Venga Escucha Chavo M Ay amor Escucha Aquella vez recuerdo que te prometí Estar contigo siempre y serte bien Pero vuelto a caer y te volví a perder Ahora estoy rogando, suplicando perdón Porque la mina siempre se ha portado así A veces paga bien, a veces paga mal Cuantas veces caí pero me levanté Ahora estoy rogando, suplicando perdón Uh oh Escúchame Escúchame Dios Uh oh Escúchame Escúchame Dios Tu amor Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Desde que llegaste a mí Desde que llegaste a mí Mi vida ha sido mucho más feliz Ay amor Natalie Fernández Porque la vida siempre se ha portado así A veces paga bien, a veces paga mal Cuantas veces caí pero me levanté Ahora estoy rogando, suplicando perdón Uh oh Uh oh Escúchame Escúchame Dios Uh oh Escúchame Escúchame Dios Tu amor Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Mi vida será más feliz Cuando esté allá Cuando esté allá Contigo mi amor Contigo mi amor Chavos Mx Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Tu amor Llegó Mi vida Cambió Ahora vuelvo a ser feliz Cambió Ahora vuelvo a ser feliz ale Revilla récord La marca de los éxitos Revilla récords Touh